¿Qué es la Comisión Arqueológica Nacional? El Museo Nacional de Costa Rica. Es por esta razón que en esta ocasión vamos a utilizar el suelo de una maceta de mi casa. Aquí es importante ver o empezar notando cuáles son las condiciones del suelo. Valoremos la humedad, la textura, la cantidad de terrones y el contexto de donde extrajimos esa muestra. Noten que este suelo está bastante sueltito, es limoso, no presenta muchos terrones. Ahí en ese suelo yo usualmente está seco, es importante notar. Y usualmente yo desecho los carbones de las carnes asadas o tomatitos que quiero ir desechando, cáscaras de huevo, etc. En esta ocasión también veamos un poquito el equipo con el que vamos a trabajar. Vamos a ver dos tipos de técnicas de extracción de restos macro botánicos. En primer lugar, los materiales que vamos a estar utilizando es un balde grande para poder contener 8 litros de agua, un bíquer plástico para poder medir el volumen del agua y el volumen del suelo, Coladores de cocina y tamizos geológicos, si fuera posible. En este caso, los coladores de cocina que vamos a estar utilizando tienen un tamaño similar a un tamiz geológico de 500 micras. Inclusive podemos medir, lo ideal sería poder medir el tamaño de los huequitos del tamiz, para poder tener un mejor control respecto al procedimiento que estamos aplicando. Podemos medirlo con una regla o con un estereoscopio inclusive, para tener una medida más exacta. Vamos a estar trabajando con el suelo de esta maceta y a este suelo le vamos a estar agregando 50 semillas de linaza. Este, como control para poder saber o poder valorar la efectividad de esta técnica de flotación. Es importante, bueno, esto ustedes lo pudieron leer un poquito en el artículo, en el capítulo de White y Shelton. Y usualmente se trabaja con semillas exóticas, es decir, que no son nativas de los contextos que estamos estudiando. Antes de iniciar, es bueno también que tomen en consideración la cantidad del volumen con el que van a, la cantidad del suelo con el que van a trabajar. Vamos a trabajar para estas demostraciones con un litro de suelo. Este, es una muestra pequeñita, de manera que las técnicas que vamos a ver, principalmente la técnica 2, este, está pensada para trabajarse con volúmenes pequeños. En primer lugar, veamos esta técnica de tamizado en columna en seco. Este, esta técnica la estamos implementando porque no tiene las condiciones del suelo. Es un suelo limoso, es un suelo que ya está seco, este, de manera que presenta condiciones favorables para poder tamizarlo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar tamices geológicos. Si bien el resto de los materiales son de bastante bajo costo, bastante accesibles, los tamices pueden ser un poquito, presentar costos más elevados, pero todavía son, este, relativamente fáciles de conseguir. Dependiendo del lugar en donde estemos. Aquí lo que vamos a hacer es agregar el suelo a estos tres tamices. Importante mencionar que siempre el tamiz con malla más grande va a ir arriba y el tamiz con malla más pequeña va a ir abajo. Vamos a agregar el suelo al tamiz y lo que vamos a hacer es agitar. Lo sellamos, importante sellarlo bien para no perder ninguna muestra de suelo en el proceso. Noten aquí que hay terrones de, en el suelo, estos terrones no se despedazan manualmente. Lo ideal es que con este procedimiento vamos a separar las porciones más gruesas del suelo de las porciones más finas. Entonces agregamos el suelo a los tamices y agitamos, este, por varios tiempos para, este, poder ir separando los diferentes tamaños de las partículas del suelo. Aquí vamos a ver en el tamiz de malla más gruesa como quedaron los materiales de mayores tamaños. Noten que pueden haber varios tipos de materiales, desde terrones hasta piedras, hasta los materiales carbonizados que son el material de interés para nosotros. En este otro tamiz vemos que las partículas del suelo son más pequeñas y todavía hay restos carbonizados que son de nuestro interés. En el siguiente tamiz también vamos a ver restos carbonizados y partículas todavía más pequeñas de suelo. Lo importante tal vez de ir notando acá es que este procedimiento nos ayuda a separar los restos carbonizados por tamaños. Y este procedimiento nos va a ayudar mucho a la hora de sentarnos y revisar los materiales en el estereoscopio. Porque a veces puede resultar un poco complicado ver los materiales de diferentes tamaños en el estereoscopio. De manera que esto nos ayuda un poquito más a aligerar ese proceso. Sin embargo noten que este es un procedimiento que requiere trabajo porque hay que separar los restos carbonizados de las partículas de suelo. Y en este caso el último tamiz pues es el residuo de esto del tamizado. Usualmente no va a presentar restos carbonizados pero siempre es bueno revisar. Ok, en el caso de la técnica de extracción número 2 vamos a ver una flotación manual con equipo de bajo costo. En este caso pues vamos a agregar a este balde que vimos al inicio 8 litros de agua. Y además de esto vamos a agregar un litro de suelo. Entonces noten que es un método, una técnica que utilizamos en el laboratorio usualmente para trabajar con muestras muy pequeñas. Vamos a agregar el suelo al agua y lo que vamos a hacer es agitar gentilmente para evitar que se derrame el líquido del balde y perder muestra. Aquí lo importante de la agitación es permitirle a las partículas menos densas flotar y a las partículas más densas pues se van a quedar en el fondo. Usualmente las partículas más ligeras o más livianas son las que flotan, son los restos carbonizados que nos interesa recuperar de las excavaciones. Estos materiales que flotan nos vamos a estar recuperando con estos pequeños coladores de cocina. Importante notar que los coladores de cocina una vez que se sumergen no se vuelven a introducir. Si hiciéramos esto lo que vamos a hacer es perder muestra valiosa que posiblemente no podamos recuperar. Nuevamente si no hacemos el procedimiento de manera minuciosa. Entonces introducimos el colador, recuperamos la muestra y lo dejamos en un sector aparte para que se seque. Podemos dejarlo en un trozo de tela idealmente o bueno en este caso mío lo dejé en un trozo de papel. Noten que nuevamente vamos introduciendo coladores limpios y vamos retirando los restos carbonizados. Esto que están viendo acá son los restos que hemos ido recolectando y usualmente los dejamos secando antes de revisarlos en el estereoscopio. Nunca los vemos en húmedo para evitar lastimar los restos. Lo importante de ir notando es que a medida que vamos haciendo este procedimiento el agua va dejando de tener movimiento. Entonces hay que volver a agitar para ayudar a los restos más livianos a que floten y volvemos a repetir el uso de los coladores para extraer los restos más livianos o los restos carbonizados. Este procedimiento lo vamos a repetir varias veces idealmente hasta que dejen de flotar restos carbonizados. Aquí lo que estamos viendo entonces es la fracción liviana, es decir los restos que flotaron, los residuos menos densos o más ligeros, por eso se llaman fracción liviana. Y es lo que nos va a interesar a la hora de ver en el estereoscopio porque usualmente son los restos carbonizados. Y nuevamente insistir mucho en que hay que dejarlos secar y antes de finalizar el procedimiento es bueno también taparlos con un trozo de tela para evitar que se contaminen la muestra. Noten aquí que ya no se visualizan muchos restos flotando, igual siempre es bueno volver a agitar, intentar recuperar lo más que se pueda. De lo contrario si ya dejaron de flotar restos pues retiramos el líquido sin perder el suelo que quedó en el fondo. El suelo que quedó en el fondo es importante y este suelo lo vamos a conocer como la fracción pesada, es decir donde quedan los residuos o las partículas más densas. Y noten que a pesar de que hicimos la flotación aún así quedan restos carbonizados, puede ser por varias razones. Número uno porque no fuimos muy minuciosos a la hora de hacer la flotación. O número dos porque estos residuos son más densos que el resto de las partículas y se quedaron ahí atrapados con el suelo. Entonces es importante siempre reservar o conservar esta fracción pesada para luego ojearla, revisarla e intentar recuperar la mayor cantidad de restos carbonizados que son los de interés para nuestros estudios arqueotánicos. Este suelo una vez que se ha secado puede tamizarse y ayudarnos a separarlo en diferentes fracciones y facilitar nuestro trabajo a la hora del laboratorio. En el caso del laboratorio de arqueología hemos intentado diseñar algunos formularios que si les soy 100% honesta todavía no sé. Son formularios digamos inspirados en las sugerencias del manual de Pirsal pero desafortunadamente como no hemos trabajado mucho a nivel de restos macro botánicos. Bueno, en general no hemos trabajado mucho a nivel de arqueobotánica, no hemos tenido chance de probarlos así, de ponerlos a prueba al 100% cómo funcionan. De manera que siempre, siempre son bien recibidas los comentarios para mejorar los formularios. Aquí en este formulario de flotación, es un formulario de flotación más específico, no es de los formularios rápidos podríamos decir. Aquí vamos a, en el formulario vamos a agregar un poquito de información de contexto, más que todo para tener un buen control respecto a la muestra que estamos trabajando. Vamos a asignar un número a esa muestra de suelo, idealmente ese número se asigna durante la recolección en el trabajo de campo, si no, pues se asigna en el laboratorio, este, para poder una vez más identificar de mejor manera, este, las muestras que estamos trabajando. Vamos a describir de manera muy, muy general, este, las condiciones del suelo, este, del color hasta la textura. Idealmente, este, el, o tal vez una prueba rápida de pH, como vimos, o si podemos tener un análisis de acidez más, este, sofisticado, pues lo incluimos. Y también, en esta sección que le puse, inclusiones, es ver, es, es, la sección en la que vamos a mencionar qué posibles contaminantes podría tener nuestra muestra de suelo. Este, por ejemplo, si presenta muchas rocas, grandes, pequeñas, raíces o insectos, o si vemos algún tipo de, este, material, inclusive no precolombino. En, 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 en el, en el caso, en nuestros contextos costarricenses. Eh, pero también eso va a depender mucho, eh, del contexto que trabajemos, es, si es un contexto prehispánico o es un contexto, eh, colonial. Lo importante es, eh, mencionar, describir, eh, la muestra, eh, de suelo de, de carácter, eh, general. Aquí vamos a ahorrar esto. Importante señalar siempre, siempre, siempre poner, eh, quién está haciendo el procedimiento y cuándo se está haciendo. Porque no siempre, este, quizás no siempre la persona que recolecta las muestras de suelo, la persona que hace la flotación y la persona que clasifican son la misma persona. Pueden ser diferentes personas, eh, y va a depender mucho si ustedes, este, plantearon su investigación como para ustedes mismos recolectar las muestras y procesarlas, o si están trabajando con muestras, eh, ya excavadas de, de, de colecciones, digamos, de, de, de material de colección del laboratorio. Y también importante, este, en el caso de que estén trabajando con colecciones, eh, de, con materiales de la colección del laboratorio de arqueología o de cualquier otra colección, este, siempre, eh, nos gusta, eh, poder poner la información de donde está, eh, guardada, almacenada, para poder ubicar mejor la muestra. Y aquí algunos, este, aquí ustedes idealmente van a seleccionar el método de extracción y van a rellenar la información según el método que han utilizado. Si van a utilizar un tamizado en seco, van a rellenar esta información. Noten aquí importante anotar la cantidad de las bolsas, el peso inicial y el peso final. También es importante, este, anotar la hora a la que inicia y finaliza, este, la flotación. Más que todo para poder ir midiendo el, la efectividad, este, de la, de, de la estrategia de flotación, este, y ver, digamos, si son, si es una técnica, eh, viable de realizar a nivel, digamos, de nuestros recursos de tiempo y dinero. Y siempre importante también anotar la cantidad de materiales que estamos recuperando. Eh, aquí, bueno, usualmente vamos a estar trabajando con estos tres tamices. Entonces, estos tres tamices, no, para el resto macro no los vamos a estar trabajando mucho. Pero igual, pues se anota la información en caso de que, eh, la investigación así lo, eh, requiera. Eh, y la cantidad de, este, eh, de contenedores, eh, de, de envases que va a salir con muestra de cada uno de estos, eh, tamizados. Cada una de estas fracciones. Ok, aquí nos movemos para que vean, este, bueno, siempre va a haber un espacio para, para comentarios en general, este, que tal vez en su momento el formulario no consideró, pero que es importante, eh, anotar. Vamos a tener también una sección para tamizado en húmedo, eh, muy, muy similar. Este, también importante anotar el total de contenedores. Entonces, hmm, aquí esto podríamos cambiarlo porque sería mejor tener el total de contenedores por tamiz para tener un mejor registro. Eh, y también tenemos una sección para, eh, la flotación manual. Noten que también los, la, la información que se describe es bastante similar a las anteriores. Este, y también importante que no señale en el resto de secciones es anotar el suelo que se reserva. Recuerden que en el caso de, ahorita no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero creo que fue en la lectura de, de Apolming Gates y, y, y Spengler, este, ellos siempre sugieren reservar suelo para, este, análisis futuros. Porque recuerden que la excavación es una estrategia destructiva, es una técnica destructiva. Que una vez, eh, que excavamos no hay forma de poder recuperar la misma información. De manera que, eh, las autoras siempre sugieren reservar un poco de muestras de suelo para, eh, análisis futuros. Ok, y aquí abajo, pues, eh, lo que hacemos es poner información general para que, eh, cualquier otra persona que desee citar la información, pues, pueda, eh, citarla adecuadamente. Aquí, obviamente, va a cambiar el año. Ok. Y creo que también aquí va a cambiar, porque eso, el manual no está, este formulario no está actualizado. Aquí también va a cambiar el autor institucional, porque ahora como el laboratorio de arqueología es parte del centro de investigaciones antropológicas, eh, es mejor poner laboratorio de arqueología, centro de investigaciones arqueológicas, Universidad de Costa Rica. Ok. 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 Ok.